Sincronicity o Sincronía es una película de ciencia ficción del año 2015, escrita, edita y dirigida por Jacob Henry. Es protagonizada por un elenco bastante desconocido al menos para mí, ya que la película no tuvo un gran presupuesto. Esto último se puede notar en varias escenas mostrándonos ciertos efectos especiales que dejan bastante de desear. Lo más destacable del film es su banda sonora, que siempre te mantiene en tensión, y su particular guión, ya que aunque parece que es la típica historia de viajes en el tiempo, en realidad tiene algo diferente y peculiar, aunque me recuerda a otras cintas como Triangle o a los cronocrímenes, películas de las cuales ya hablamos en otros videos. Y les diré que las actuaciones no son las mejores, de hecho en algunas partes llegan a ser malas, otra cosa es que al principio parece que todo pasa demasiado rápido, de una escena a otra ya estamos en el problema principal, pero los giros en la trama hace que dejemos esto de lado y podamos disfrutar bastante la película. La premisa principal de Synchronicity aborda a Jim Bale, un físico que trabaja con dos de sus amigos, ellos quieren inventar una máquina del tiempo y por supuesto la hacen funcionar, y todos sabemos lo que viene con los viajes en el tiempo, problemas. Jim viaja al pasado y ahora habrá dos Jim, así que el Jim que nosotros conocemos como el protagonista deberá encontrar una manera de arreglar las cosas antes de que todo se salga de control, al mismo tiempo lidiar con una especie de enfermedad que quizá podría matarlo y con un sujeto que quiere despojarla de su máquina del tiempo. A pesar de que al principio la película es muy clara en lo que nos cuenta, los giros en la trama hacen que se vuelva un poco confusa y al final no la entendamos del todo, así que en este video explicaremos la película, por lo tanto este video contiene spoilers, si no la has visto recomiendo ir a verla, actualmente está disponible en Netflix, igual dejo el trailer en la descripción y si ya la viste comencemos con la explicación. Ok, primero empecemos diciendo que Jim pensaba abrir un agujero de gusano, que pasaran unos días abrir otro agujero de gusano y enviar algún objeto a través de este para que de esta manera el objeto llegara al pasado, justo en el momento que abrieron el primer agujero, el objeto sería algo que solo ellos identificaran, de esta manera asegurando que su máquina funciona y el viaje en el tiempo es posible, pero el funcionamiento de los viajes en el tiempo de la película son un poco diferentes de lo que pensaba Jim, y en realidad esto era lo que pasaba. El universo en el que se desarrolla la historia es un universo alterable, ya que en la película misma se nos explica que los viajes realizados si eran al pasado, pero al pasado de un universo paralelo, en el que las cosas podrían tener variaciones respecto al universo del que provenía el viajero, esto se nos muestra cuando Jim recuerda en como en los distintos universos el trabajador del bar es un sujeto diferente, aparte las variaciones están presentes en toda la película, de una manera muy sutil, como por ejemplo la primera vez que Jim devuelve la Dahlia a Abby, este solo dice que le apunta una pistola, pero no es el quien jalará el gatillo, el devuelve la Dahlia y le dice que en dos días activará la máquina, mientras que cuando el Jim del segundo universo devuelve la Dahlia su discurso es más largo, pero al final dice lo mismo de la pistola y que activará la máquina en dos días, ocurre lo mismo cuando Abby se despide de Jim la primera vez, ella dice así es como debe ser, solo parece así ahora, pero con el tiempo lo verás con otros ojos, tuvimos nuestro tiempo juntos, Abby besa a Jim y Jim le dice que se ponga los lentes, mientras que cuando el Jim del segundo universo se despide Abby empieza diciendo, no suele haber champaña en estas cosas, me tomaría una botella entera, después dice lo de con el tiempo lo verás con otros ojos, y esta vez Jim habla un poco más, hay otras diferencias que más adelante daremos a notar, pero con esto es suficiente para marcar que se viajaba a una realidad diferente a través de la máquina. Ahora pasaremos a otra cosa, la fascinación de Jim y Abby el uno por el otro se debe a que en cada uno de los universos están ligados fuertemente, se podría decir que están destinados a intervenir en la vida del otro en algún punto. Ahora sobre la novela de ciencia ficción que escribe Abby, en una parte de la película se nos muestra como Abby tiene demasiadas notas sobre viajes en el tiempo y Jim piensa que ella le quería robar su invento, pero la cuestión de que ella tuviera tantas notas es que ella escribía su novela en el bar en esas notas, tal y como se ve al final de la película, ella se basó en rumores acerca de Jim y su máquina del tiempo para empezar su novela, así que al conocerlo empezó a prestarle más atención y a escribir que decía para que su novela tuviera frases reales del verdadero inventor de la máquina. Ahora vamos con la parte más complicada de todas, ¿de dónde sale el Jim que vemos muerto en la cama del hotel? Veamos, primero tenemos a nuestro Jim que le llamaremos Jim 1, el cual abre un agujero de gusano del cual sale la Dahlia, después intentan abrir otro agujero pero fallan y más tarde abre otro agujero de gusano por el cual envía a una Dahlia y a él mismo a otro universo. Al mismo tiempo en esta dimensión había un Jim 2, el cual se ve su sombra en la grabación del hoyo de gusano al principio de la película y es el que sale corriendo por las escaleras en esta escena y está con Abby cuando Jim 1 le regresa a la Dahlia, Jim 1 viaja al pasado de la otra dimensión y ahora se hace Jim 2, en la segunda dimensión ya hay un Jim 1, entonces nuestro Jim 1 ahora es el Jim 2 de este universo y realiza lo mismo que el Jim 2 que estaba en su universo cuando él era Jim 1, en esta dimensión el Jim 1 también abre un primer agujero de gusano que es por donde sale nuestro Jim 1, ahora Jim 2, después intenta abrir otro agujero pero fingen que el experimento falla para que Jim 1 descanse y puede enviar a Jim 2 a evitar todo esto, pero Matt se equivoca en el proceso de la máquina y tampoco funciona el viaje. Después el Jim 1 de este universo abre un segundo agujero que es por donde viajaría él, pero díganme ¿Cuántos agujeros se abren durante la cinta? Si recordamos en el primer universo después de que la prueba falla, Jim 1 de este universo va a descansar, se siente y no pasa nada, pero en cambio en el segundo universo después de que el Jim 1 de esta dimensión va a descansar y jugar con el encendedor se ve la luz del agujero de gusano detrás de él. Esta es otra diferencia entre ambos universos, pero en la cinta dice que el viaje en el tiempo falló ya que Matt giró la manija a la derecha cuando se supone que debería de ser a la izquierda, Jim también dice al principio de la cinta que si se giraba a la derecha el universo podría colapsar, si se hacía mal este proceso, entonces ¿por qué no explotó el universo y en cambio se vio la luz del agujero de gusano? Es porque en realidad si se abre un agujero de gusano. Si nos fijamos al principio se hacían pruebas con la máquina con una pelota que representaba una MRD real, así que lo más probable es que en la primera dimensión el Jim 2 quería volver al pasado y arreglar todo, pero Matt escogería la pelota en lugar de la MRD real, por eso la máquina no funcionó y por tanto no se vio la luz de la máquina detrás de Jim. En cambio en el segundo universo nuestro Jim le indica a Matt que recuerde tomar el MRD real y aunque Matt giró de manera incorrecta la manija y el universo debería haber colisionado, permitió que se abriera el agujero de gusano, pero no para poder viajar por él, sino para recibir algo o a alguien, por esto la luz de la máquina se ve detrás de Jim, recordemos la frase que decía Abby, posibilidades infinitas, opciones infinitas, resultados infinitos, entonces esto es muy factible, en este caso quien saldría por la máquina sería Jim 3, vería lo que está pasando y que no puede arreglar nada, y se iría al hotel solo para terminar muerto en la cama, entonces de donde viene este Jim, lo de los viajes en el tiempo se ha repetido una infinidad de veces, así que antes del primer universo ya había otro universo que llamaremos universo 0, que de este es de donde viene el Jim 2 que vemos en el video, pero en este universo era Jim 1 y ya había un Jim 2 de un universo anterior, este Jim 2 de igual manera quería viajar al pasado para arreglar todo, así que fingen que la máquina falló para que Jim 1 descanse y cuando activan la máquina esta vez lo hacen de forma correcta, así que Jim 2 llega a este universo y ahora es Jim 3, entonces el viaje de Jim 3 hace que si se cree el agujero en la línea 2 y por tanto no colisiona el universo, a causa de hacer mal el proceso, pero Jim 3 al no llegar al principio de todo sino que llega a la mitad ya no puede hacer nada y muere, aquí intuimos que Jim 3 viene del universo 0, pero en realidad podría venir de cualquier otro universo, ahora vamos a ver que sucede al final, Jim 1 del universo 2 viaja a un universo 3, no sabemos en que punto del tiempo, pero ahora no pasa lo mismo que antes, el lee la novela de Abby y más tarde la encuentra, ella dice que es idéntico a un físico llamado John Bain, el cual murió en su laboratorio a causa de una explosión, las variaciones de los universos se hacen notar nuevamente, en este universo Jim Bale se llamaba John Bain, una casualidad tremenda, ya que la novela de ficción que escribía Abby, este era el nombre de la versión ficticia de Jim y en este universo el murió en su laboratorio, supongo que el experimento salió mal, girando la manija a la derecha en lugar de la izquierda y en realidad el universo nunca colapsaría si Matt giraba mal la manija, sino que Jim exageraba porque lo que podía causar era una gran explosión, así que al no existir otro Jim en esta realidad, ya no sucede la retroalimentación temporal que era lo que enfermaba a los otros Jims y ahora este Jim puede tener un final feliz junto a Abby, pero de aquí parte otra duda, si el Jim de este universo murió y nunca se abrió el agujero de gusano, como es que puede salir este Jim? Por lo que vimos al final al parecer solo se necesitaba abrir un agujero de gusano, entrar en el para poder viajar y aparecerías en el lugar de donde partiste pero en otro universo, sin importar que en el otro universo no estuviera abierto otro agujero de gusano. Ahora mencionaré algo más y es que Abby siempre ponía su novela en el bolsillo de Jim, al principio Matt la encuentra en la chaqueta de Jim del universo 1 y al final el Jim del universo 2 se da cuenta que la trae, suponemos que Abby escribía todo lo que aprendía con Jim y siempre se lo entregaba para que de alguna forma Jim pudiera ir aprendiendo poco a poco de sus errores y así quizá poder salvarse de la enfermedad de retroalimentación temporal. Por ultimo el encendedor que Abby le da a Jim 1 es porque Jim 2 se lo da a Abby, porque Abby se lo dio a Jim 2 cuando era Jim 1, un poco complicado cierto, entonces de donde salió este encendedor, el encendedor debió haber venido con algún otro Jim o lo debió haber tenido alguna Abby, el encendedor sería otra variación de algún universo. Bien ese fue el video de Synchronicity, si te gusto el video dale like y compártelo, si es la primera vez que ves uno de mis videos no dudes en suscribirte para más videos así, quiero anunciar algo, durante este mes estaría haciendo videos sobre la película más votada, para eso tienen que ir a mi página de Facebook y en una publicación que dice de que película quieres que sea el próximo video, en esta publicación puedes comentar y la película más comentada o con más likes será la de lo que trate mi próximo video, para votar solo tendrá 24 horas a partir de que ponga la publicación, un saludo a las personas que me pidieron videos de esta película, meme, kingetub, nikki y niko, dejo por aquí mis redes sociales y unos videos que te podrían interesar, bowwear fuera, nos vemos en la próxima.